Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, sabe Dios hasta donde pecaban Era solo lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se ha terminado, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Él va a la sola sin un amor Ella sola se la quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, sabe Dios hasta donde pecaban Era solo lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se ha terminado, todo ha quedado atrás Y ahora, hoy, hoy, hoy Todo se ha terminado, todo ha quedado Y ya no lo perdieron Darme Iré llorando por su error. Iré llorando por su error.